qué onda gente cómo están soy sarraf estamos en un nuevo vídeo de pixels o de airdrops o de ya no sé ni a qué me dedico hoy vamos a ver un nuevo airdrop que yo entiendo que es uno solo con dos pasos había hecho este vídeo después me di cuenta que faltaba información o sea no está bien explicado pero me puse a ver qué era lo que se estaba hablando y me di cuenta que es un solo airdrop con dos pasos muy importantes bien antes de empezar voy a hacerles un par de aclaraciones con el airdrop de apeiron que si no lo vieron lo subí en el vídeo de ayer les va a aparecer acá arriba así es que me acuerdo de ponerlo si no me acuerdo evidentemente no le va a aparecer hay un paso que es depositar 100 sdt y tradiarlos o sea pasarlos a aprs que es el token de apeiron bien me preguntaron si era necesario estar registrado para que te tome ese depósito la verdad es que no tengo idea no lo aclara lo único que aclara es que vos lo puedes hacer y lo puedes sacar después del sd y va a seguir siendo elegible en este punto ahora si ustedes tenían 100 200 300 dólares en bailín y lo pasaron y lo tienen ahí todavía les recomiendo que lo saquen y los vuelvan a meter por las dudas de que no se los tomen bien y después si ya compran en la prs que tiene que ser 100 dólares de usd o depositar 100 dólares de aprs punto dicho esto después con esa prs si ustedes quieren tienen la posibilidad de hacer un launch pool acá donde dice trading spot x y acá donde dice launch pool hacen clic y les va a aparecer esta página pueden hacer staking con aprs usdt o btc bien si se fijan aprs es el que más porcentaje da obviamente es un toque nuevo tiene bastante volatilidad la gente no confía tanto puede llegar a bajar un montón de un día para otro el riesgo está siempre es lo que yo siempre les digo si no quieren riesgo bien con usdt lo clavan 15 días acá y van a recibir un 42% de recompensa anual que en 15 días habría que hacer un poquito las divisiones pero está bastante bien también si van a tener el usdt ahí muerto lo pueden clavar acá en staking y después lo pueden sacar cuando ustedes quieran dicho esto vamos a pasar con el tema principal del vídeo que es el airdrop de nu cyber complot que tiene dos pasos el primero es esta que ahora en el validador de ygg que el snapshot va a ser el domingo a las 12 pm ust perdón est que será más o menos a las 9 de la mañana a la argentina si no me equivoco y el mínimo va a ser 20 ron evidentemente mientras más ron tenga más recompensa vas a recibir pero también va a entrar el juego otra cosa para terminar de cerrar esto vamos a la página de staking de ron buscan el validador de ygg que debería estar acá shield games acá tocan delegate y delegan el ron que ustedes tengan bien 20 va a ser el mínimo si tienen menos de 20 a ver pueden intentarlo por las dudas que se haya filtrado mal la información o no haya sido oficial o haya algún otro coso pero lo más importante de todo además de la cantidad de ron a stakkear es que vengan a a pixels y tengan farmeada esta skill la que dice business porque porque en base a esa skill también se van a dar recompensas a yo me imagino que va a ser una onda escala o por cada nivel capaz que te dan no sé me invento tipo 10 recompensas más sumo que será el token de plot o será el token de no saber o será el token de lo que sea proponer que te dan 10 más de cada token por cada nivel de skill que tengas y después un multiplicador en cuanto a los distintos escalones de este y por ejemplo si tienes entre 20 y 50 te van es un multiplicador por 1 o sea te dan en mi caso que tengo 7 me darían 70 después del segundo escalón de 50 a 100 obviamente estos escalones me los estoy inventando pero bueno y ese multiplicador que sea un por dos entonces me darían 140 y así si tenéis no sé de 100 a 500 de 500 a 1000 y de 1000 a 10.000 que normalmente son como los escalones establecidos digamos en los cerros que vimos tanto en el error de pixel como el de banana como el de white y y no sé si vemos algún otro está ahora para entrar entonces el mundo de no saber es muy fácil tienen que venir simplemente esta maquinita de acá o un pequeño tag que les recomiendo hacer es venir acá cambiar en la url poner barra no cyber y los va a teletransportar directamente ese mundo si no tienen que venir hasta el bar de google si no sé quién es la máquina los va a tirar acá dentro de esta sala así que voy a entrar para que vean acá directamente los va a tirar con barnio si es la primera vez lo va a tirar en esa alcantarilla que tienen que ir a otro lado que ahora vamos a ver bien el look de la misión es muy sencillo vienen acá hablan con esta llama le cliquean dos veces hasta que vean el contador ese que dice cuatro horas o tres horas 59 minutos x segundos salimos vamos a ir a llevarle este pendrive a una llama toda falopera que hay por ahí está abajo a la derecha y les van dando materiales bien acá primero agarran en el caso que ya hayan hecho la misión antes y no no les aparece para agarrar nada pero le hacen clic le dan una caja misteriosa ponen el chip en la camioneta y mejor un poquitito para que lo puedan ver y le hacen clic como para empujar el chip poner y que entre porque siempre recuerden siempre tienen que ver los contadores de culto después la caja que les dieron la ponen acá tarda cinco segundos en abrirse digamos esperamos a que se pueda abrir ahí está ya se puede abrir y me da uno de nafta un cloto o sea una ropa y ya está ahora con estos ítems que podemos hacer los podemos vender si se fijan yo tengo varias cajas porque son todos ítems que yo ya estuve haciendo pero podemos ir a craftear cosas como se crean las cosas muy fácil y acá es donde donde empiezan si es la primera vez que entran bien acá hay un cofrecito para depositar estas cosas cabe destacar que la energía en este mundo es como es un mundo paralelo tiene energía paralela o sea si tienen uno de energía en el mundo real acá van a tener siempre energía prácticamente al máximo porque no se gasta energía casi se gasta 3 de energía en todo el loop y se carga el toque o sea cuando llegas al próximo loop ya la cargaste bien tocan en esta máquina ponen ready y acá se fijan qué es lo que pueden hacer a mí no me da para hacer nada más que el imán porque no voy crafteando y se te van gastando los ingredientes entonces nada lo más óptimo es cada cuatro horas poniendo una alarmita pum venís a hacer el loop y juntas una banda de materiales esto tarda tres horas así que nada y después en la mesa del lado lo pueden embalar si se fijan en cambiar en una caja tienen que tener una caja vacía en este caso no tengo para mostrarles pero bueno en el caso de tener una caja vacía tocan acá y las cosas que van crafteando en esta mesa acá las pueden poner como en una caja para que les dé un poquitito más de experiencia y si no me equivoco se vende un poquitito a un precio más alto la realidad es que yo creo que mientras más nivel tengas de business mejor va a ser el premio la recompensa del airdrop así que nada lo que podemos farmear y lo que se puede meter cada cuatro horitas bien en tu casa en el placo es y dale 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 evidentemente no hay nada confirmado porque no sale un informe especial y más que nada es casi toda especulación yo creo que va a ser un solo airdrop con tener que cumplir los dos pasos después mientras más ron tengas estaqueado y mientras más nivel de business tengas más recompensas te van a dar si me preguntan a mí no tengo idea si por ejemplo no tienen business farmeado pero tienen 10.000 ron les van a dar recompensas o no no tengo idea o si tienen 100 de nivel de business y tienen 2 ron les van a dar recompensas igual la verdad tampoco tengo idea o sea no sé si son dos pasos que sí o sí hay que cumplir o cumpliendo uno y el otro más o menos llegas a recibir las recompensas así que bueno gente hagan los dos pasos por las dudas espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda que consulta me lo dejan abajo en los comentarios porque en su like se suscriben y activen la campanita yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo vídeo